Esta matina con el motocase. ¡Veremos tu vídeo! ¿Are you ready? 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 5 2, 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7